Vamos a contemplar con el alma que Jesús, nuestro amado Señor, es crucificado. Vamos a contemplar con el alma que Jesús abre sus brazos y al abrir sus brazos como un sacerdote que es, se ofrece en la cruz. Dios, escuchamos el golpe de los clavos y un mar de sangre fluye y brota de las manos y los pies de Jesús. Al alzar la cruz, todo se tensa, cae el cuerpo como un peso, desgarra sus brazos, sus pies y tiene que hacer un esfuerzo inmenso para coger un poco de aire. Padre, los oídos y el corazón de María están atentos. Los oídos y el corazón de Juan y de la Magdalena oyen como en esa voz agónica de moribundo Jesús se expresa. Sus palabras, cada una vale más que todo el universo, porque son fruto de un gran dolor y de un gran esfuerzo. Apenas lo que sale es un hilo de voz. Y lo primero que dice es el acto de amor más sublime, de perdón más sublime que podríamos imaginarnos. Dios, está frente a nosotros, en el Santísimo Sacramento, silencioso y callado, el que dijo esas palabras que se quieren meter dentro de nuestro corazón. Padre, lo llama Padre aún en medio de la cruz, lo llama Padre aún en medio del fracaso, lo llama Padre aún en medio del dolor. Padre, que yo nunca deje de llamarte Padre. Padre, perdónalos. Esa es tu misión, Jesús. Traer el perdón a los hombres. Restaurar nuestra relación con el Padre. Por eso, en la cruz tú eres un pontífice, tú eres el puente entre Dios y los hombres. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Como dice San Pablo, si lo hubieran sabido, jamás hubieran crucificado al Señor de la vida. Nos justificas, nos perdonas, nos devuelves la vida. Al escucharte decir eso, Jesús, ¿cómo puedo yo juzgar a mis hermanos? Dios, toca mis labios y mi corazón con una brasa de tu Espíritu Santo para que se enciendan en tu mismo fuego de amor. Y yo perdone, y yo pida perdón para mis hermanos. Libra mi corazón de condenar a nadie. Dame un corazón que perdona, que comprende, que ama. ¿Quién soy yo para tirar la primera piedra? Que yo tire mis piedras en el piso, Señor, y que yo no condene a nadie. María acompaña tu palabra y perdona. Yo nunca he sabido, Jesús, qué dolor fue más grande. Si el tuyo en la cruz o el de María al verte en la cruz. ¿Qué martirio es más cruel? Que tú sufras o que tu madre te vea sufriendo. Por experiencia tengo, que más duele el dolor que le infligen a nuestros seres queridos, que el que sufrimos nosotros. María puede decirnos, como dice el libro de las Lamentaciones, ustedes que pasan por el camino vean mi dolor. Y dígame si hay un dolor más grande que mi dolor. No lo hay, madre. Y tú también perdonas. Y Juan, tu discípulo, perdona. Y Magdalena, perdona. Y yo también perdono, Jesús. Quiero perdonar. Sana mi corazón para que sea capaz de perdonar. Como perdonas tú. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Dios, salvo de Dios. Jesús, Salvador de los hombres. Sálvalo, 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 Jesús. Jesús, salvador de los hombres. Sálvalo, sálvalo. Ahora, Jesús, ya estás en la cruz, agonizando. Es tu verdadera agonía. Ya estás bebiendo el trago amargo que aceptaste en Gesemaní. Desde que comenzó la pasión, tus ojos, tus preciosos ojos, en los que anhelan mirarse los ángeles. Tus ojos que eran un reflejo de la belleza del Padre porque dicen que los ojos son el espejo del alma. ¿Cómo sería tu mirada, Jesús? ¿Qué gozo tendré cuando pueda verme en el cielo, en esos ojos que los ángeles anhelan contemplar? Pues tus ojos están tapados de sangre. Esa sangre que brotó de la corona de espinas, que brotó de las heridas que los latigazos te habían hecho en la misma frente. Esa sangre se había ido secando a lo largo de las horas. Pero esa sangre estaba mezclada con saliva ajena, de los que habían escupido en tu rostro. Tú mismo dices en el profeta Isaías, puse mi cara como una piedra de pedernal, ante los que arrancaban pedazos de mi barba. No oculte el rostro ante insultos y salivazos. Lo dices tú mismo. Y cada vez que caíste por tierra, el polvo, la tierra, las piedras, se pegaron de la masa de sangre que había en tus ojos, sangre y saliva ajena. Y te ardían y te quemaban. Pero era uno más de los muchísimos dolores que ardían en tu cuerpo. Pero intentaste abrirlos a la luz de la tarde. Y pudiste ver cerca de ti a María, de pie, tu madre, y cerca al discípulo que tanto amabas. Te diste el lujo de darle un poquito de valor a Juan para que estuviera valiente junto a tu madre allí. Y pensaste en los tuyos con caridad inmensa. Y en ellos pensaste en mí. Tu madre quedaba en la calle. Tú eras su único protector. Juan quedaba solo. Tú eras el amor de su corazón. Madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Era lo que te quedaba en la tierra. La mamá. Lo último que se pierde. Lo último de lo que uno puede desprenderse si la tiene en la tierra. El cariño de la familia, de la madre. Ella era toda tu familia. Y la entregas y me la entregas. Y María tuvo que dilatar su corazón. Para poder acoger en ese corazón inmaculado. A todos los hombres de toda la tierra. De toda la historia. Pero especialmente a tus discípulos. Y de manera particular a tu hijo sacerdote. Que había sido ordenado la noche anterior en la última cena. Cuando le dijiste, haz esto en memoria mía. Y María abraza. Y es abrazada. Y María siente en los brazos de Juan tus brazos. Y Juan siente en los brazos de María tu abrazo. Forma la comunidad cristiana. Deja la iglesia en la tierra. Ahora que tú te vas a tu gloria. Un apóstol y una laica. Un apóstol y una ceglar. Todo el germen de la iglesia está escondido en esa semilla. Que dejas aquí en la tierra. Y de la que yo soy parte como Juan. Y mis hermanos son parte como María. Formaste la iglesia en el dolor de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Jesús, salvador de los hombres. Salvalos, salvador. Jesús, salvador de los hombres. Salvalos, salvador. Cazador de almas Tienes dos presas a los lados Uno se niega Uno te insulta Uno reniega de la cruz y te pide que nos libres de la cruz Que te bajes de la cruz Y lo hagas bajar a él En el otro penetra el rayo de tu misericordia, de tu luz El Espíritu Santo se ha posado sobre él y lo ha dejado posarse Y reprende a su hermano Tú y yo merecemos esto Pero este que ha hecho No le tienes miedo a Dios No temes a Dios Ni siquiera estando en su mismo suplicio Jesús Acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Es tan grande el peso de su culpa que no se atreve a pedirte perdón Es tan grave el peso de su culpa que no tiene ninguna esperanza de la vida eterna Pero sabe que tú eres el Señor, que tú eres el justo Que tú sí vas a la vida eterna Y te pide simplemente estar en tus recuerdos Total será una forma de estar en el cielo Él sabe que lo que se merece y lo que le espera es el infierno Pero si está en tu mente De alguna manera entrará en el cielo Y se conforma con eso Siempre me recuerda Jesús esta palabra tuya Una vez que llevaba yo un autobús lleno de niños pobres A un parque gratuitamente Y cuando nos fuimos a buscar la hermanita pequeña de uno de ellos Que no tenía edad para ir en el viaje Le dijo a su hermanito Cuando estés comiendo Hot dogs Te acuerdas de mí Yo bajé y le dije a la mamá Me la dejas hasta la tarde Y la mamá me la entregó Yo no podía soportar que su hermanito simplemente se acordara de ella Cuando comiera hot dogs Cuando comiera helado Cuando se subiera en la montaña rusa Y como disfrutó la niña Así tú Jesús Cazador de almas No te dejaron entrar Entraste Que yo te deje entrar Señor líbrame de ser como el otro ladrón Ayúdame a ser como Dimas Y le dijiste Esta misma tarde Estarás conmigo en el paraíso Como dice tu palabra Tú nos das Mucho más de lo que podemos pedir Y de lo que podemos soñar Bendito y alabado seas Jesús Te adoramos y te bendecimos Por tu gran misericordia Por tu perdón Por tu afán de salvar almas Aún en el dolor de la cruz Enciéndeme Señor A mí en ese deseo De la salvación De todos mis hermanos Señor Enciéndenos a todos los sacerdotes A todos los seglares de la iglesia En el anhelo de buscar a nuestros hermanos Y traerlos hacia ti Jesús Para que tu sangre no se derrame en vano Jesús Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Por tu sangre no se derrame en vano Jesús Jesús salvador De los hombres Sálvanos 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 Jesús salvador De los hombres Sálvanos Sálvanos Y en ese momento Jesús Gritas Tengo sed Sicio Estoy sediento Cómo no vas a estar sediento Jesús Si han sacado toda la sangre De tu cuerpo Nadie te ha dado Ni siquiera un sorbo de agua Solo te ofrecieron droga A la hora A la hora de subir a la cruz La cual tú no bebiste Como Juan 23 Cuando los dolores del cáncer A San Juan 23 Lo golpeaban en la muerte Pidió que no le pusieran morfina Quería estar en la cruz contigo Abrazar su último dolor Conscientemente No habías bebido nada Jesús Y tu cuerpo estaba seco Tú dices en el profeta Isaías Mi lengua está seca como una teja Lo dices en los salmos Estaba seca tu lengua Había un ardor que te quemaba Y la crueldad llevada al máximo Te ofrece vinagre Vinagre y hiel Se burlan de ti hasta en este momento La falta de compasión No tiene límite Y yo te hago lo mismo Señor Con tu sed Tú me quieres usar Para salvar las almas Pero mi flojera Y mi falta de entrega Es como ese vinagre Que te doy Mis juicios Mis condenaciones de hermanos El atreverme a rechazar A mis hermanos Es darte vinagre ¿Cuántas veces pongo vinagre En tus labios Jesús? Con mi pereza Con mi comodidad Con mi falta de amor a la cruz Hay una leyenda vieja Del Petit Rojo Que canta muy bello Dicen que cuando terminó la creación El último pajarito era él Y cuando llegó El ángel se puso triste Se le había acabado la música Puso tanta música en el ruiseñor Que no quedó para él Y se le acabaron los colores Puso tanto color en los turpiales Que se le acabaron los colores Total que salió Marrón y mudo Sus polluelos le decían Una y otra vez ¿Por qué el Creador hizo Las aves tan bellas Con músicas tan sonoras Y a nosotros nos dejó Mudos y marrones? Y contestaban los pájaros viejos Misterios de Dios Misterios de Dios Un Petit Rojo estaba esa tarde Parado en el madero de la cruz Y escuchó que tenía sed Y vio que se aprestaban A darte vinagre Entonces voló con todas sus fuerzas A una fuente Cogió una gotica de agua en el pico Y te la fue a acercar La echó en tu boca Y tú sentiste El frescor De esa gotica de agua Pero cuando fue a volar para arriba Frente a tu rostro Una de las espinas de la corona Se clavó en su pecho Y lo rajó Cuando llegó al nido Sangraba La esposa se preocupó Sus polluelos se preocuparon Pero al día siguiente La esposa y los polluelos Al igual que él Tenían una mancha roja en el pecho Y comenzaron a cantar Con una música maravillosa Que salió del desgarrón En la garganta Que le hizo la espina Que bella historia Señor Que me contaron las monjas Cuando yo era niño Ahora que soy grande Quiero ser ese pajarito Marrón y mudo Quiero saciar tu sed Con mi amor Con mi tiempo Con mi silencio Con mi oración Con mis cruces Y quiero que se clave En mi alma En mi pecho La espina de tu corona Para que yo pueda Cantar tus maravillas Proclamar tu evangelio Y adonde vaya Lleva el sello De tu sangre En mi pecho Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Jesús Ahora te metes Jesús En una profunda Contemplación El silencio Es sobrecogedor Se acabaron Las risas Porque todos Ven como el sol Se está ocultando Y sienten Pequeños temblores De tierra Hay una especie De miedo Y de pesadez En el ambiente Porque está Triunfando Aparentemente El amo De este mundo Es la hora De las tinieblas Y tú Abres la boca Y dices Eloí Eloí Lama Sabactaní Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Los ignorantes Creen que llamas Elías María te conoce Ella sabe Que estás citando El salmo El salmo 21 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? A pesar de mis gritos Mi oración No te alcanza Aunque tú Habitas en el santuario Esperanza De Israel Me taladran Las manos Y los pies Puedo contar Mis huesos Me rodea Una jauría De perros Cuando yo era niño Tú me resguardabas En los brazos De mi madre Pero tú Padre Me levantarás Y me darás Como parte Una gran herencia Naciones enteras Y yo les cantaré Tu gloria Y les comunicaré Tus maravillas En la cruz Jesús Tú sabes Que vas a resucitar Y ese salmo 21 Manifiesta Que todo Estaba profetizado Que era la cruz Era la salvación De los hombres Y tú te ibas A levantar De la muerte Para darle gloria A tu padre Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Jesús Como buen hebreo Hijo de Abraham Descendiente del poeta David Pasas a otro salmo Padre En tus manos Pongo mi espíritu Tú el Dios leal Me librarás María te escucha Juan te escucha La iglesia te escucha Y sabe que estás Rezando otro salmo De liberación Pero estás querido Comenzarlo No por el inicio Sino por esa entrega Al padre En tus manos Rindo mi espíritu En tus manos Pongo mi alma El abandono Ay Jesús Si yo supiera Abandonarme Si yo supiera Entregarme Al padre Y confiar Como tú Carlos de Foucault Escuchó esa palabra Tuya Y aprendió A rezar así Padre 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 me pongo En tus manos Haz de mí Lo que quieras Sea lo que sea Te doy las gracias Estoy dispuesto A todo Lo acepto Todo Con tal de que Tu voluntad Se cumpla en mí Y en todas Tus criaturas No deseo Más nada Padre Yo te entrego Mi vida Te la doy Con todo el amor De que soy capaz Porque siento Un deseo Grande De darme De entregarme De ponerme En tus manos Sin medida Porque tú eres Mi padre Cuando nuestra alma Se rinda Cuando entendamos Que Dios es bueno Cuando perdamos Esa prevención Que le metió Satanás a Eva En el alma De que Dios Nos hacía La competencia De que Dios No quería Nuestro bien Y aceptemos Tu evangelio Jesús De que Dios Es padre Que es incapaz De darle Una piedra Al hijo Que le pide Pan Que es incapaz De darle Una serpiente Al hijo Que le pide Un pescado Que es incapaz De darle Un escorpión Al hijo Que le pide Un huevo Que da Cosas buenas Que aun cuando Permite la cruz Nos está amando Como los viviste Tú en la cruz Aceptando Su voluntad Acatando Con humildad Queriendo Lo que quiere El padre Ese día Seremos santos Jesús Seremos parte De tu familia Doma Jesús Con tu espíritu Santo Mi corazón Rebelde Mi voluntad Rebelde Enseña A aceptar Y obedecer La voluntad De mi padre Y seré feliz Porque la cruz No me hace daño La cruz Me hace bien Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Jesús Jesús Salva Jesús Se acerca el fin Casi no Casi no Casi no hay Casi no hay Fuerzas Ya las tinieblas Están rodeando La tierra Ya los temblores Se hacen un poquito Más fuertes Ya algunas De las piedras De las tumbas De Jerusalén Comienzan a temblar Se tensa El velo Del templo Que oculta El santo De los santos Y en ese momento Tú abres Tu boca Sacerdotal Tu boca Humana Y divina Y dices Una palabra Tremenda Consumatum Est Todo ya Está hecho Se ha cumplido Y en ese momento Jesús En que tú Vas a rendir Tu espíritu En que tú Vas a morir En que tú Vas a bajar Al infierno A rescatar Las almas Que estaban Presas ahí Desde el inicio Del pecado Y abrir La puerta De los cielos Para entrar Con dimas De la mano Y con la multitud De salvados Del antiguo Testamento En ese momento En que se van A desatar Las maravillas De la Pascua Se cumplen Todas las profecías Del antiguo Testamento Todo lo anunciado Abraham Tendrá más hijos Que estrellas En el cielo Y arenas En las playas Marinas Las profecías De todos Los profetas Se cumplirán Has logrado Con tu cruz El Pentecostés Tu espíritu Llenará la tierra La iglesia Esa Que en este momento Se ve reducida A una mujer Con su hijo Abrazados Al pie de la cruz Se va a extender Por todas las naciones Y va a lograr La salvación Del mundo Es la culminación Es la culminación La hora La hora La hora grande La hora principal Del universo Y en ese momento Después de decir Todo se ha cumplido Hay un fuerte grito Un fuerte grito Donde se van Tus últimas fuerzas Y entregas El espíritu El velo se rasga En el templo Los muertos Salen de sus tumbas A anunciar Tus maravillas La tierra tiembla Sobrecogida El cielo se tapa Y algún pagano Lejos en Roma Dice Parece que Dios Ha muerto Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Jesús Jesús Salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Querido Jesús Ahora bajan Tu cuerpo De la cruz Silencioso Tu última palabra Es el silencio Yo escucho Ese silencio Yo penetro Ese silencio Cuando te veo En los brazos De tu madre También yo quiero Recoger tu cuerpo Con ella También yo quiero Besar tus llagas También yo quiero Pegar mi rostro Con el tuyo Y pedirte Que me enseñes A sufrir Que me enseñes A estar contigo En la cruz Como decía Conchita Si tuviera Que escoger Entre la gloria Del tabor O el silencio De la cruz Escogería La cruz Déjame Déjame tenerte En mis brazos Como te tuvo María Déjame tomarte En mis brazos Lleno de llagas Y contemplarte Inerte Y poder decir Padre Santo Por las manos De María Te ofrezco Al verbo Encarnado Crucificado Y muerto En quien tienes Todas tus complacencias Déjame estrecharte Contra mi corazón Y decir Y movido Por el amor Del Espíritu Santo Que Él me ha ganado Que Él ha puesto En mi corazón Yo me ofrezco Con Él En mis pequeñas cruces Como una hostia Viva Y estoy dispuesto A sufrir Con Él En todas las ocasiones Que se me presenten Quien me separará De tu amor Mi Jesús Crucificado Ni el hambre Ni la persecución Ni la espada Ni la cárcel Ni la muerte Ni el pecado Nada podrá apartarme De ti Padre Me ofrezco Con Él Y teniendo En mis brazos Para ofrecerte El cuerpo De mi Jesús Crucificado Te imploro Gracias Que se salven Las almas Que tu iglesia Resplandezca Y especialmente Que tus sacerdotes Sean santos Señor Danos sacerdotes Señor Danos sacerdotes Santos Señor Danos muchos Sacerdotes Santos Concedenos Padre Que así como El corazón Inmaculado De María En la prueba Profunda De la fe Fue capaz De cargar En sus brazos El cuerpo Crucificado De Jesús Y ofrecértelo Por la salvación De los hombres Así Tus sacerdotes En la misa Levanten En tu presencia El cuerpo Y la sangre De tu hijo Con mente Y restaura Que entregó Que entregó A su hijo Único Para que todos Los que creen En él Tengan vida Eterna Te adoramos Oh Cristo Y te bendecimos Jesús 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 Le diste Señor El pan El pan Del cielo Oremos Oh Dios Que en este Sacramento Admirable Nos dejaste El memorial De tu pasión Concedenos Venerar De tal modo Los sagrados Misterios De tu cuerpo Y de tu sangre Que experimentemos Siempre nosotros El fruto De la redención Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén 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 Jesús Salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Jesús Salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Por el mundo Por la iglesia Y por los sacerdotes Jesús Salvador De los hombres Sálvalos Sálvalos Un aplauso a Jesucristo Sálvalos 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 Sálvalos